Unas 480 horas de adoración eucarística, 5000 rosarios ofrecidos y 194 países invitados es lo que habla el Rosario Mundial por la Paz Mater Fátima que ocurrió el jueves 4 de abril del 2019. La iniciativa fue animada por la parroquia de Fátima en Portugal al conmemorarse el centenario de la muerte de San Francisco Marto, uno de los pastorcitos videntes de las apariciones marianas de 1917. Alrededor de 60 santuarios del mundo se sumaron a la jornada de oración por la paz que ocurrió a las 20 hora local en Portugal en torno al lema a sonreír a la Virgen. Tres momentos marcaron el evento, adoración eucarística, rezo del santo rosario en varios idiomas y la consagración al Inmaculado Corazón de María a través del método de San Luis María Grignón de Montfort. Nuestra Señora, en la aparición del 13 de junio de 1917, dijo a los pastorcitos de Fátima, Él quiere restablecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrace, prometo la salvación, y serán queridos de Dios estas almas, como flores puestas por mí para adorar su trono. Estas fueron las intenciones del Rosario. Primero, por la paz en el mundo, por el Santo Padre y por el fin del aborto. Segundo, en reparación a los corazones de Jesús y de María. Tercero, para interceder por las almas del purgatorio. Cuarto, para que los errores de Rusia no se propaguen por el mundo. Quinto, por la conversión de los pobres pecadores. Mater Fátima tendrá una nueva fecha en el calendario. La próxima cita será el 20 de febrero del 2020, cuando se conmemore el centenario de la muerte de Santa Jacinto Marto. Desde ya, se espera que muchas más personas se unan a esta jornada mundial de oración por la paz.